Un balance muy positivo, la primera experiencia del club a nivel, si se quiere, en esferas de torneos nacionales con esta Liga Federal, así que bueno, el objetivo primordial era competir y creo que lo pudimos hacer, estuvimos a la altura, llegamos más lejos, si se quiere, de lo pensado, de lo planificado como objetivo, así que nada, el balance súper positivo, desarrollando chicos del club con el presente de los históricos también del club, por así decirlo, así que nada, todos contentos. ¿Cómo tienen pensado seguir? ¿La idea es continuar participando de esta Liga de la Federal? Sí, la Liga Federal te exige, más allá de donde termines en la posición del año anterior, te exige clasificar año a año con el Pre-Federal, que se juega la primera mitad de año, vamos a ver ahora cómo se va a jugar, porque cambia todos los años en función de la cantidad de equipo y demás, cuántas plazas va a haber, pero sí, a ver, estamos hablando en estos días con los dirigentes, pero el proyecto, la idea es sostenerse en esta Liga Federal, que vimos que con nuestros recursos y con lo que tenemos lo pudimos hacer bien, así que la idea es volver a jugar el Pre-Federal, volver a clasificar y seguir, como te digo, trabajando en ese sentido. ¿Cómo fue la conformación del equipo para afrontar este desafío y cómo va a ser en caso de tener que volver a afrontarlo? La conformación es un punto clave, porque son cuatro mayores, dos chicos U23, dos fichas U23, y el resto son juveniles del club, 21 y 19. Nosotros para este torneo incorporamos un mayor, Julián Salaberry, que venía de Unión, y dos chicos U23, que era donde por ahí el club estaba falto en algunos lugares, en la posición del 1 y del 2. Para el año que viene cambia el formato, iban a ser cinco mayores, pero si sacan las fichas U23, serían cinco U21. Por lo tanto, vuelve un poco a desarmarnos ahí, o tenemos que rearmar la estructura, porque tenemos muchos chicos de esos que eran U23, o incluso algún U21 que pasa a ser mayor con este formato. Y bueno, es todo un rompecabezas para ver cómo se arma en función de esa exigencia de la Liga.